Un vídeo más, agüita se amonto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para sacar hoy? Aquí está detrás. Aquí detrás. Ajá. Sí, porque se nos está haciendo fe. ¿Sabes qué? Lo que vamos a hacer es echar un poco de arena. Pero ahorita sacar el agua de una vez. Tíralo hasta por ahí porque... Ninguito. ¿Qué arena quiere aquí, don Río? ¿Y arena de río? Sí. ¿Arena blanca? Arriba le estás tirando. Va a pasar una risa a mojar. Arena blanca, el post. No, aquí va a salir... Ah, se hace. El lodo. Se hace todo. Buenas. Buenas. ¿Quién dejó abierta la puerta? Yo la dejé abierta. ¿Y usted qué? Aquí, visitándolo. Visitándolo. ¿Oyó que estamos hablando o qué? Sí, escuché allá afuera que están platicando. Aquí estamos trabajando. ¿Y qué? ¿Cómo le va? Pues, bien, por la gracia de Dios. Ah, bueno. Miren, pues... ¿Ustedes están comprando el trato de comida final? Sí, sí. Ahí vamos a comer. ¿Sí? Ah, bueno. Me trae un poco a amigo y uno para usted. ¿Pero qué es? Estoy triste, ¿verdad? Porque como ya yo me quedé solita, ¿verdad? Ya... Supuestamente, pues, ya... Ya no tengo... Pongamos... Sí, tengo mis hijos, ¿verdad? Pero ya no están conmigo, ¿verdad? ¿Tienes amigo? ¡Hijo de... Es el que le va a dar calor y amor y pasión. Yo, pues, ya me... Bueno, ya me acostumbré a estar solita también, ¿verdad? Porque si estoy con ellas, me hacen muchos problemas. Y total, que me enojan y yo ya no quiero estarme enojando. ¿Tal vez porque toma usted? No, no es por eso. Porque pongamos... Si usted llega ahí loqueando la casa y algo así, tirando cuentos ahí, Entonces, sus hijas dirán a mi mamá, ¿qué trae? Pues, viene bola, no sé. No, como ellos están conmigo también, ¿verdad? Ellas están con sus maridos aparte, yo solita en mi casa. Yo no los molesto a ellos, ¿verdad? ¿No quiere otra de tu madre? ¿Más bien? Sí. ¿Tiene el domingo si quiere usted con su marido? Ahí está él. ¿Cómo le quiere decir que quiere ofrecerse él, pues, Es que quiere tener una noche de amor, dice? ¿Y usted qué trae? ¿Agua? ¿Agua, pido? Yo también, no, bushi. ¿Mmm? ¡Ah! Ajá, ya me tomé el otro. ¿Alguanta? Ah, es bueno. Ah, es bueno. Ah, es bueno. ¿Usted sí sabe para qué hicieron esa cosa, mamá? Te invito a uno. ¡Ah, gracias! Él no dice. ¿Tomas eso para mí? ¿Tomas? 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 ¡Ah! Pero mira, ¿y por qué lo tiras, mamá? El primer poquito, porque... Si me tomo el mero cuando lo estapo, no me pasa. ¡Ah! ¡Ah! Si le boto un poquito, me pasa en otras quince. ¡Ah! 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 Si es que yo miro como que hay unos que primero botan un poco, pero si no es líquido, pues... Ajá. Yo no sé para qué lo tiran, si no es para tomar, güey. ¡Saludos, Fran! ¿Cómo estás? ¡Ah! Estamos en bodas, quedamos en la cama, ¿qué? Ajá. Ajá. Hay una cada uno ahí. ¿No? ¿Vosotros dos? Ajá, doña Esperanza, es que primero hay que botarle un poquito para que pase a otros quince. Ajá. 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 ¿Qué sabor tiene, Famingo? Ajá. De dulce, ¿verdad? Sí. ¿Es dulce, eso? Ajá. 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 Jajaja. Ajá, ajá. Sí, como lo escuché, Fulalmari, ¿no? Sí, pues sí. Ajá. Y que entonces, mm. ¿Qué va a hacer al fin de todo? Usted me estaba diciendo que le diera el cuarto, pero a ver, ¿lo venía o no más solo por venir a pasear y a tomar? O sea, que como, estaba por hablar con usted de eso. Ajá, que si... para vivir porque me quiero salir de allá porque muchos animales me robaron ya la gente se los robaron mire que con esa cosa ya se loqueó un solo se lo tomó la bachada por eso y lo toman rápido entonces se embolan si pongamos mire que anda loco y cuánto se toma 20 que ella me estaban invitando y como ella se anunció que este primero estábamos ahí de ñagüiche y nos fuimos para la colonia pero ellas me estaban invitando y yo le piso yo y que harían que dijo que eso lo que digo a un rodolfo que haría si bueno ya que ya tomaba que va comenzando la pareja ideal para que sean si sean bolos y llevan cantando el puente roto el puente roto y que y se siente triste porque lo dejaron sola o por él está tomando o porque está contenta me tomo mis bus para que se me pase la tristeza y lo enojo y usted por qué no se va a vivir con la con la que ni pues no porque como ahí está el papá con él y ya no puede otra vez don cómo se llama volverlo a conquistar pongamos ya no porque ya está muy viejito nombre pero usted sabe que viejito no voy a mantener a él todavía supuestamente como dijo uno allá en un jodorlo pero en la noche lo mantiene él tranquilo todavía se despiertan los nervios pues sí ya no, no creo se va a tomar una viagra va a ver que que no se para una viagra que va a tomar él ya se iban calentando llantas ya no ya no ya no a mí sí a mí me crees más vos tampoco ya no es que ya no, yo no soy viejito ya soy viejito a mí hay que desistir no sé por qué estoy con tu avía se va a salir, se va a salir, se va a salir, se va a salir se va a salir, se va a salir, se va a salir que le van a la cerveza pues van a agarrar a los novios no, es de eso no, 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 hay un comentario ahí doña Ferana que dice por qué en este caso que no hayas ido a comer o eso sí 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 aquí, mi niño vos me vas a hacer me compras todo lo que uno se necesita para el tratamiento va a estar ahí está, mira después de ir de la luna de miel tienes que comprarle algo de un hilo una hilo tapita tienes que buscarle una como es una tanguita de un hilo así es marca todos los telecanales se quema todo reprende no, pues la verdad muchacha que doña Esperanza pues mi hija se lo tomó ese niño y yo él no le gustó con un cebo jajaja bueno, para aquellas personas que nos ven la verdad que no hay ni que hacer ni jalar para ningún lado porque no tiene nada de una esperanza dijo aquel quien diga ven para acá ni sus hijos ni y con la chaca o sea no se va a vivir con ella bien bien hombre si la chaca vive en un lugar así ya más despejado ya yo tengo la esperanza todo eso está solo pero como dijo ella si no quieres estar viviendo aquí con ella tienes que ayudarle pagarle el cuarto si esa es la pero Mingo tiene su mamita que tiene que cuidarla toda la vida en cambio yo si ya no tengo mi mamá ni mi papá vivo ya ya nada es mi mamá mi mamá no me encuentro junto una mujer una mujer me encuentro junto vaya a ver aquel Mingo lo mira usted que no sabe nada pero es como maestro maestro ajá sabe más que yo verdad sabe más una mamá una mamá está no le encuentro una la mamá de la cama en esperanza solo así como hizo Mingo ay no y después van a despertar en las noches de amor ahí sabe no porque voy a llorar por Mingo ay no está mi obesidad no pues supuestamente que la cama que está ahí sirve para un buen trabajito si si y el otro no pues la cama está buena para ustedes dos porque hay dos me tienes que comprar cama nueva ahí está mi cama bueno entonces doña esperanza venía a ver pues ahí sí que pues tenía que preguntarle yo a la mujer voy a ir a preguntarle a ver qué dice y si dice que está bien pues está bien va entonces le puede decir que sí porque ella quiere venir a ver si le dan dónde vivir mira mira toman el agua entre los dos si vaya ahí está mira ay amigo se lo acabaron eh se lo terminaron en los tres o dos para la Sama de Francia para la Sama para bailemos ah pues así voy a saber cómo baila no pues hoy sí ya se lo quearon con esa cerveza no de verdad que la cerveza da valor da valor la cerveza es cierto o no? hace tiempo que yo ya me tomé dos ya y eso tres en cambio mingo solo una pues yo miro que ya está ya está más loco eh ve 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 solito quiere bailar solito eh bueno voy a ir a preguntar a la mujer a ver qué me dice pues y regreso entonces y le aviso en un momento me esperan por acá maestro y le aviso en un momento no